en el capítulo de hoy pablo y bernabé pablo y bernabé fueron enviados por el espíritu santo a compartir el mensaje de jesús a diferentes partes del mundo con ellos también iba un hombre llamado juan marcos estos valientes hombres viajaban de ciudad en ciudad predicando la palabra de dios un día llegaron al pueblo de pafos en chipre estando allí el gobernador sergio paulo mandó a llamar a pablo y bernabé pues tenía muchos deseos de escuchar el mensaje de dios así que los invitó a su casa allí también se encontraba el imas un hechicero judío y falso profeta que se entrometía en la conversación y trataba de convencer a sergio pablo de que no escuchara el mensaje de pablo y bernabé para que éste no creyera en jesús así que pablo fue lleno del espíritu santo miró fijamente a este mal hombre a los ojos y dijo tu hijo del diablo lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del señor ahora mira el señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego no verás la luz del sol por un tiempo en seguida una neblina y oscuridad cubrieron los ojos de limas este quedó ciego y suplicaba que lo ayudaran alguien que me ayude alguien que me guíe no sé por dónde caminar el gobernador quedó asombrado del poder de la enseñanza del señor y fue así como se convirtió y volcó su corazón a jesús luego de esto pablo y sus compañeros siguieron viajando hasta llegar a panfilia allí juan marcos decidió separarse del grupo y se fue a jerusalén pero pablo y bernabé siguieron juntos visitaron lugares como antioquía iconio listra y derbe hablando tanto a judíos como gentiles también el espíritu santo demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer milagros en antioquía e iconio muchos creyeron en las palabras de estos dos apóstoles sin embargo otros rechazaron el mensaje y provocaron que pablo y bernabé fueran echados de esta ciudad al llegar a listra pablo y bernabé se encontraron con un hombre que tenía una discapacidad en sus pies y nunca había podido caminar pablo lo miró y supo que ese hombre tenía fe para ser sanado así que le dijo en voz alta que se levantara el hombre lo hizo y comenzó a caminar la multitud al ver esto gritaron en su propia lengua esos hombres son dioses en forma humana esta gente creyó que pablo y bernabé eran representaciones de sus dioses falsos hermes y zeus y corrieron al templo a preparar sacrificios para ellos los apóstoles estaban autorizados y mientras todo esto sucedía rasgaron sus ropas y corrieron hacia la gente diciéndoles amigos porque hacen esto nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al dios viviente quien hizo el cielo y la tierra el mar y todo lo que hay en ellos pero la gente no los escuchaba a duras penas pablo y bernabé lograron que no les ofrecieran sacrificios pero este caos no había acabado unos judíos de antioquía e iconio que habían llegado a la ciudad lograron poner a la multitud en contra de pablo y bernabé pablo fue apedreado y arrastrado fuera de la ciudad ahí lo dieron por muerto pero pablo se levantó y regresó al día siguiente los dos valientes hombres siguieron su camino hacia derbe donde hicieron muchos discípulos muchas ciudades más fueron bendecidas por la buena noticia que portaban pablo y bernabé después de un tiempo pablo sugirió visitar de nuevo las ciudades donde ya habían predicado para ver cómo estaban los que habían creído en jesús bernabé aceptó con una condición que llevaran a juan marcos pero pablo se opuso pues juan marcos los había abandonado y no había continuado el trabajo con ellos este desacuerdo fue muy intenso así que pablo y bernabé decidieron tomar caminos separados bernabé se fue con juan marcos hacia chipre y pablo escogió asilas para viajar a siria y cilicia con el fin de fortalecer a las iglesias de esos lugares el lazo de amistad entre pablo y bernabé era muy fuerte pues habían pasado muchas cosas juntos y aunque tomaron caminos diferentes ambos siguieron realizando el trabajo que el espíritu santo les había encomendado ir a todas las naciones llevando las buenas nuevas de jesús y